Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC Ya hoy estamos a 12 de agosto, recordemos que hasta hoy hay fecha o plazo para retirar el incentivo 28 y 29 Pero quiero traerles un dato importante Hay muchos hogares o muchas personas Porque recuerden que ingresos solidarios por hogares Pero es una persona que cobra, que es la titular Que probablemente no sabe que es beneficiario Y que las alcaldías están publicando estos listados Desde el día 9 de agosto han venido publicando los listados Algunas, no todas Donde dicen, por favor, estos son beneficiarios Acérquense a cobrar porque si no los van a sacar Recuerden que si usted no cobra mayor a 3 pagos consecutivos Los suspenden Vamos a prestar mucha atención a la pantalla Por favor, voy a, en este en vivo, en esta transmisión Que va a ser un poquito extensa Voy a hacer, voy a nombrar, vamos a mirar punto a punto Las personas que de pronto usted conozca O que puede que sea usted y no sepa que es beneficiario Así que vamos a compartir a todos los que se conectan a esta hora En las diferentes redes sociales, Facebook, Youtube Bueno, miremos a la pantalla Recordemos que hay una página que es de consulta Ya ustedes la saben Pero los listados de las alcaldías que han publicado Ustedes los van a encontrar de la siguiente manera Ustedes colocan Wintor en Google Wintor ABC Ahí las voy a alojar los listados Wintor ABC, los links de los listados Punto com Así, usted en Google, en su celular Coloca Wintor ABC Punto com, punto com Le da clic ahí Le va a aparecer la página Bueno, en Google aparece Es diferente, ¿no? Vamos aquí Espérese Bueno, aquí se direcciona directamente a la página Pero quería mostrarles cómo le aparece en Google Porque sé que hay hogares Que consultan en Google Vamos mirando acá Espérese Cierro aquí para que ella pueda ¿Por qué se direcciona? Ahora sí Va a aparecerles en Google En la búsqueda Wintor ABC Información fiable y segura A ese link que es el primero que aparece Le da clic ahí Ahora sí Les aparece en mi página web oficial Que es la única que tengo Aparece una foto mía iniciando Donde dice Hola, bienvenido Y aparece Noticias Aparece Consulte listado de ingreso solidario Le van a dar clic ahí A esa imagen Aquí Recuerden que Este listado Que estoy publicando aquí Los nombres de las alcaldías Que están publicando los listados Tienen plazo Escúcheme muy bien Hasta hoy Si llegado al caso Usted ve este video Porque yo sé que algunos Lo van a ver En Otra vez El día de mañana O el 14 O el 15 O el 16 de agosto Pues usted va a consultar Con DPS Si para el próximo pago En septiembre O sea, el próximo mes Cobraría acumulado O lo suspenderían Porque Aquí hay hogares Que de pronto Tenga más de tres pagos Pero yo creo Que son hogares Que son nuevos beneficiarios Y no lo saben Porque en este ciclo Incluyeron a todos los nuevos Que faltaban O sea, completar ese cupo Voy a empezar Mire, alcaldía de Fosca Usted le va a dar clic ahí O acá Cualquiera de las dos Usted le va a dar clic Y se nos va a abrir La El Facebook O la dirección de la alcaldía Donde ellos publicaron Y usted se va a ir Hacia la parte de abajo Y aquí dice lo siguiente Voy a ampliar Yo no sé si estarán viendo La idea es que lo puedan ver Perfectamente Bueno Voy a mirar aquí en pantalla Está bien Dice aquí Alcaldía de Fosca Si usted De esta alcaldía De este municipio Por favor Preste mucha atención Beneficiario De ingresos solidarios La oficina de enlace social Informa que el departamento Para la prosperidad social Amplió el plazo de cobo Para cobrar el subsidio Hasta el 12 de agosto En las siguientes imágenes Encontrarán el listado De beneficiarios Que aún no realizan el cobro De los ciclos 28 y 29 Que hasta hoy Hay plazo Las personas Que aparecen En esta lista Ya cobraron Este subsidio Si ya cobraron Pues hacer caso omiso Si no lo ha cobrado Pues bueno Al abrir Porque este es uno De los tantos Está la alcaldía De Arroyoondo Bolívar Alcaldía De Canalete Alcaldía De Arjona A Familias En Acción Villanueva Bolívar Boniquirá Alcaldía Villarrica Cauca Suárez Cauca Alcaldía Tocaima Y Nuquichocó Taiwán Nuevo Bolívar Esos son los listados Las alcaldías Que han publicado Listados Alcaldía De Sicuco Alcaldía De Morales Cauca Bueno Esos son los que Por el momento Si consigo más Se los voy compartiendo A todos ustedes Si que yo he verificado Bueno Hablo con los de la Alcaldía De Fosca Si Los de la Alcaldía De Fosca Voy a empezar A nombrar Las personas Que están De la Alcaldía De Fosca Que probablemente No saben Que son Beneficiarios Pero si usted Aparece aquí Y ya cobró En Supergiros Pues Omita Este 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 mensaje Y compártalo Porque puede que sea Un familiar Suyo Empiezo Voy a empezar A nombrar Los listados Por alcaldías Empiezo con Alcaldía De Fosca Si me están Escuchando Por favor Y viendo en Pantalla Pues es bueno Que compartamos La información Listo Me preguntan De más municipios Conforme vaya Consiguiendo Pues les voy Anunciando Porque hasta hoy Hay plazo Así que acérquese A cobrar Si usted aparece Aquí Empezamos Ana Rivero Ana Rivero Dora Agudelo Agudelo Lucy Hernández Hernández María Ladino Rey Nelsi Castro Barbosa Gina Sastoque Rey Consuelo Porras Maldonado María Costa Clavijo Nidia Gutiérrez Ruiz Rosa Garay Celeita Orlando Riveros Guevara Estos son Personas Que tienen plazo Hasta hoy Para cobrar El ingreso Solidario Melba Carrillo Castro Son de la Alcaldía De Fosca Danil Rey Murcia Gloria Quevedo Pastor María Cubillos Garzón Ana Bonilla Emilia Costa Gudelo Ana Rojas Hernández Ana Castro Barbosa Luis De Castro Riveros Ana Barbosa Pardo Olga Gudelo Rodríguez Judith Ladino Pulido Harold Pedraza Guevara Luz Pardo Ardila Marisela Costa Gutiérrez María Rey Velázquez Ana Acosta Pardo Flor Barbosa Quevedo Luis Barbosa Vaquero Jaime Riveros Morales José Betancur Clavijo Diana Agudelo Campo Barbosa Castro Rubi Vaquero Acosta Jenny Carrillo Parado Parado o Parado Noelia Trujillo García Edgar Acosta Riveros Blanca Acosta Quevedo Marta Quevedo Quevedo Luz Barbosa Riveros Hilda Hernández Barbosa María Clavijo Castro Leyde Acosta Pérez Rosa Velázquez Herrera Óscar Guevara Ortiz Héctor Paón Gutiérrez Luz Castro Clavijo Edilza Céspedes Rey María Clavijo Betancur Gloria Gutiérrez Riveros Andrea Castro Barbosa Voy a mirar aquí Cuántos Cuántos son los que estoy leyendo acá Pero va a confirmar aquí Son cinco Bueno Y acá terminando Claudia Acosta Castro Marlene Santiago Castro Leydi Hernández Blanco Julián Castro Castro José Ortiz Cruz Jesús Rey Vaquero Marlene Morales Riveros Línez Martínez Leyva Belisario Acosta Rojas Rafael Castro Castro Rosa Barbosa Castro Nancy Pardo Pardo Rosa Barbosa Barbosa Aide Castro Barbosa Creo que esa es la última del listado Bueno Este listado Estas personas que aparecen en Alcaldía de Fosca o Municipio de Fosca Deben acercarse a cobrar Recuerden que si es Cundinamarca Si Que hay en Cundinamarca Donde es Es un paga todo Si aparece en ese listado Si es en un paga todo Debe Y se acerca y no hay ningún pago Debe verificar si el giro está bloqueado Si está bloqueado En su red Matriz Debe enviar fotocopia de la cédula A este correo que ustedes ven aquí abajo Servicio Punto al cliente Arroba Su red Punto Con Punto Con Eso es así Entonces ya saben Aquí hay varios listados Está de Alcaldía Arroyo Hondo Bolívar Ese es otro listado Pues que También Esa alcaldía Lo subió Y hasta hoy Tienen el plazo Aquí dice claramente Ampliamos el plazo Hasta el 12 de agosto ¿Cuándo es 12? Pues el día de hoy Bueno Los links Que les coloque aquí En la página De Wintor ABC Punto Con Punto Con También La alcaldía Arroyo Hondo Bolívar Subió el listado Dice lo siguiente La alcaldía Municipal De Arroyo Hondo A través de la Oficina de Familias En Acción Elvía El siguiente listado De los beneficiarios Del programa Ingreso Solidario Que hasta la fecha No han cobrado Tienen plazo Hasta el día Viernes 12 de agosto Y aquí pues Nombran un montón De personas ¿Sí? Mira hay una cantidad De personas La última De este listado Pero le voy a decir ¿Cuántas Fueron aquí? Es Guillermina Vargas Villadiego En la primera En Arroyo Hondo Bolívar ¿Sí? Guillermina Y la última De este listado El último Es Osmar Osmar Enrique Sánchez Orozco Si alguien Lo conoce O los de este listado Por favor Les recomiendo Que les avise Si ya cobraron Si no han cobrado O no lo saben Porque yo creo Que eso es lo que pasa Porque ya después De tantos días Si no hayan podido Cobrar es porque Probablemente O no saben O el giro Está bloqueado O no O yo creo que Es porque no lo saben Recuerde que hay muchos Beneficiarios O completaron el cupo Casi 400 mil personas Entraron en este cupo Porque completaron El millón Que se generó En este año Y yo creo Que son estas personas Que no lo saben Porque ya a esta hora Era para que hubieran cobrado Ya que ampliaron El plazo hasta el día de hoy También está el listado De alcaldía De Canalete Vamos a mirar aquí Parece que aquí Sería la página mía Ya les coloco La página Donde están los listados Voy a enviarles el link Ahí en el chat Para que ustedes ingresen Y lo buscan Respectivamente Gracias a todos Los que me enviesen Esa estrellita Ahí en Google Ahí en el chat Les compartí El link Para que ustedes Ingresen Bueno ahí está Ahí se los compartí En el chat Ahí lo encuentran En el chat Ahí encuentran eso Ingresen a la página De Winter ABC Que ahí estoy publicando Los listados Hasta hoy hay plazo Bueno vamos con Canalete En Canalete También hay otro listado Aquí está Alcaldía de Canalete Información de interés Esto lo publicaron El 10 de agosto La alcaldía municipal De Canalete ¿Sí? Espere que se La abrí Acá Da a conocer El listado De beneficiarios Del programa Ingreso solidario Que tienen pagos Acumulados Las transferencias Estarán disponibles Hasta el próximo 12 de agosto Operador Supergiros Aquí sí que hay gente ¿No? Aquí hay una cantidad De personas Que no han cobrado O si ya cobró Pues omita este anuncio Pero aquí hay Una, dos, tres, cuatro Siete páginas De Canalete Córdoba En Córdoba ¿Qué hay? ¿Qué aliado? ¿O qué? Si hay Supergiros Córdoba Hay récord Recuerden Por favor Cuando es un aliado De Supergiros Si el giro Le aparece bloqueado Usted debe enviar A este correo Fotocopiar la cédula Comunicarse con Supergiros O en el mismo punto La asesora le toma La solicitud Si es su red Deben enviar a este correo Que ustedes ven En la parte inferior Que es Servicio.alcliente Arroba Sured.com.co La fotocopia De la cédula Por ambos lados O documentos Si el documento Que usted tenga O el PPT Si está en este listado Aquí La primera persona Yo no sé Si ustedes la conozcan Los de Canalete No sé Si hay alguien aquí De Canalete En la transmisión Abad García Rosa del Carmen Si alguien la conoce Por favor Dígale Que es beneficiaria Y si no ha cobrado Que se acerque a cobrar Porque hasta hoy hay plazo Abad García Rosa del Carmen Es la primera persona La segunda Es a costa a costa Neider Enrique Ahora El último De este listado Ven Le digo Quien es la última persona De este listado Extenso Es Suiga Carmen Alicia Generis Blanquiset Kenisofía Mire que aquí Hay una cantidad De personas Que no han acercado A cobrarse Porque esto Lo publicaron El 10 de agosto Apenas hace dos días Quiere decir Que no han cobrado Yo creo que es que No saben que son Beneficiarios Mire todos los Martínez Que hay acá Martínez González Jennifer Es beneficiaria Acerquese a cobrar Consulte en Supergiros O en Récord Esto es en Córdoba Hay un récord ahí Martínez Galvis San Mirantonio También es beneficiario Mire toda la cantidad De personas Está por apellido Primer apellido Segundo apellido Y los nombres La regional Córdoba Municipio Canalete Ahí en la página De Wintour ABC Ustedes la consiguen Ustedes conocen Ya mi página Yo creo que ya La mayoría la conoce En los listados De algunas alcaldías Que han publicado Vamos con La alcaldía de Arjona Ahí voy abriendo Poco a poco En alcaldía de Arjona Vamos revisando Donde ellos Hayan publicado Y vamos bajando Y aquí está No, aquí Este es Esto lo publicaron También el 10 de agosto ¿Por qué publican Esto el 10 de agosto? Porque hay muchos hogares Que no han cobrado Y que no saben Que son beneficiarios La alcaldía municipal Hasta el día viernes 12 de agosto Ojo Punto principal De Supergiros En Arjona La primera persona Que está Aquí En Arjona En este listado De Arjona Arjona Bolívar ¿Sí? Vamos a mirar ¿Qué hay en Bolívar? ¿Quién tía pagadora? Si hay Supergiros o aliados En Bolívar Hay un Supergiros Bueno, así es directamente Si usted está En este listado La primera persona Bueno, aquí en la transmisión ¿Hay alguno de Arjona o no? Porque hasta hoy hay plazo Mire que esto es urgente Esto no es que Porque ya mañana Si va Pues va a perder la ida Si hay alguno De Arjona o no De la alcaldía municipal De Arjona O no hay ninguno De la alcaldía municipal De Arjona Me dicen ahí Ok, Wintor Aquí hay uno de Arjona Al menos Bueno, me dan su ok Bueno, voy a seguir leyendo A los de Arjona Vamos a mirar aquí La primera persona De este listado Es Adaluz Rambao Torres Si usted la conoce Pues Dígale que se acerque Porque hasta hoy Tiene plazo Para que vaya A la principal De Supergiros La segunda persona Es Adaluz Zúñiga Gómez Bueno, la última persona De este listado De Arjona La alcaldía de Arjona Es Bueno, aquí sí Que hay personas Hay 21 22 23 25 páginas Imagínense la cantidad De personas Hay 25 páginas O sea, es una cantidad Exorbitante Vamos a mirar 25 páginas Que no han cobrado Que probablemente No han cobrado Y cada página Póngale que tenga 20 O sea, estamos hablando Casi de 500 personas Que tienen el paguito Ahí acumulado Porque puede que hayan sido Empiezan por Ana Antonio Luis Angelene Lucena Está Beatriz García Pereira Vamos a mirar Hasta el último Son 21 22 23 24 25 páginas De personas De personas Que yo creo Que no saben Que son beneficiarios Yo creo Que es que no saben Porque los que ya han venido Siendo beneficiarios De hace rato Ya tuvieron que haber cobrado Mira aquí Esta es la última página La última persona De este listado De Arjona Es Zunilda María Herrera Zavala Y esta Zunilda Este es Esther Yerena Cervantes Con doble N Aparece aquí ¿Se ve? Ese es el listado De Arjona Bueno, yo creo Que ahí no se ve bien Porque lo estoy compartiendo Directamente de Facebook Es el link De la alcaldía Donde ellos publicaron La alcaldía De Arjona Está Adalgisa Acevedo Paternina Adalgisa Del Socorro Ochoa Correa Bueno Si alguno De ustedes Está en este listado Pues omítalo Dígalo Yo ya cobré Victor Yo estoy ahí Pero yo ya me acerqué A cobrar Ya tengo la platica Está Alejandra Castro Zúñiga Por favor Alejandra María Espinosa Rocha Bueno Todo esto es el listado Son más de 500 personas Que están aquí En este listado De la alcaldía De Arjona Ahí está Ahí está Ellos lo publicaron El día 10 de agosto Apenas dos días Estos listados Y yo debería decirle A Prosperidad Social Que yo sé que hay una página Para consultar Sí, todos lo sabemos Pero estos listados Deberían publicarlos Al inicio del pago No a los dos últimos días Porque eso quiere decir Que 500 personas Que yo creo que por ahí Muchos 50 o 100 Se enterarán De resto 400 No Entonces estos listados Deberían publicarlos Así como está Con el nombre Pero al menos Al principio Cuando va a iniciar El pago Y colocarlos en la alcaldía En la puerta de la alcaldía Mire Estos son los beneficiarios Verifíquese Y vaya y cobre Esa es una opinión Que tengo Mire Con nombres No hay problema De la base de datos Ni nada Porque aquí no hay números De cédula Ni nada Solamente el nombre Completo Que es Ejemplo Alonso Solano Gómez Listo En Arjona Yo creo que Alonso Me está escuchando Si me está viendo O algún familiar De él De Alonso Solano Gómez Y se va a ir a acercar A Supergiros Si ve Porque con los listados Es más fácil O sea Que la persona Pueda verificarse Si aparece o no Si está aquí Ah bueno Soy beneficiario Si no está aquí Pues no lo soy Bueno Seguimos aquí Vamos con Aquí familia De Nación Villanueva Bolívar Compartió un listado También Vamos a ver aquí Vamos a ver Que día lo compartió Mira aquí Creo que está cargando La página Porque creo que La he saturado Por tantas Que ha abierto Así fue así Bueno Aquí dice Villanueva Bolívar Compartieron el enlace De familia Este listado De ingreso Solidario Que tiene En plazo Hasta hoy Ahí está Listo Vamos a seguir Rápidamente Con otro Recuerden Que los links De los que han publicado Listados La encuentran En la página De Wintor ABC Punto Com Punto Co Ahí ustedes Consiguen Ahí de primero Ah mira Aquí están Vamos a darle click Ahí Y ustedes Buscan Ahí en el Bueno Moniquirá Vamos con Moniquirá Rápidamente Vamos a ver El listado De cuántas Personas Hay Aquí está Aviso Importante Esto fue Compartido Desde el 9 de Agosto Imagínese Hace tres Días Listado De beneficiarios De ingreso Solidario Que aún No ha Realizado El cobro Plazo Máximo Hasta hoy Viernes 12 de Agosto Ahora Si usted Aparece En este Listado Y Wintor No Alcance A cobrar Efectivamente Aparece En el Listado Será Que para El próximo Bien Acumulado Pues debe Estar Atentos Mira Ahí Dice Listado De beneficiarios Pendientes Por realizar El cobro De ingreso Solidario Fecha Máxima 12 de Agosto La Primera Persona De este Listado Que es De Moniquirá Si Vamos a Ver En Moniquirá Que Que aliado Hay Boyacá Ese Es De Boyacá Moniquirá Boyacá Alcaldía De Moniquirá Esperen que no me quiero equivocar Porque Si Boyacá Efectivamente Boyacá Moniquirá Boyacá Si hay alguno Escuchándome Los de Boyacá Un gran saludo Para todos Los de Moniquirá En Moniquirá Ahí es Boyacá Ahí es Ger Cuando Hay un Ger Que es Su red Mira aquí Dice Ger Es Boyacá Ger Es un aliado De super giros Si usted Se encuentra En este Listado Y se fue Hoy a cobrar Y no Apare Y no Le aparece Bloqueado El giro O congelado Pues usted Debe Hacer lo siguiente Escuche muy bien Vamos a ampliar Aquí Ahora si Se ve bien Así Se ve mejor Mira ahora si Si usted Aparece Ejemplo El primero De este listado Abel Rubiano Quintero Abel Rubiano Quintero Si va A su red Su ger Es allá Es ger Es de su red Voy acá Y le aparece Congelado El giro O bloqueado Debe enviar La fotocopia Del documento A este correo Que está en azulito Que dice Servicio Punto Al cliente Arroba Su red Punto Com Punto Com Que va a enviar La fotocopia De la cédula Por ambos lados O el documento Que él tenga Y debe Pues para que Le desbloqueen El giro Porque de pronto Le aparezca bloqueado Si no le aparece Bloqueado Super bien Ahí está Abel Rubiano Abel Rubiano Rubiano Quintero Es el primero Este listado Está Abelardo Morales Pinzón Estoy hablando El listado De la alcaldía De Moniquirá Y ahí está De Moniquirá Mira ahí está Moniquirá Ingreso solidario Plazo hasta hoy Abraham Abelandia Saenz Adriana Bernate Vidales Adriana Sánchez Flores Adriana Pinango Sánchez Yo creo que Si publicaron El 9 de agosto Este listado Es porque Estas personas No saben Que son beneficiarios Ustedes Lo están viendo En pantalla Por favor Mire si de pronto Su nombre está ahí Y acérquese A cobrar A Her Cuántas personas Hay en este listado Vamos a revisar Cuántas hay En este listado Aproximadamente Sí Hay 12 páginas Entre esas 12 páginas La última persona De este listado Es Yuri Torres Santa María Yuri Torres Santa María Si me está Escuchando En Moniquirá Por favor Acérquese a cobrar Yuli Hurtado Molina También Yuli Penagos Espitia Yoseli Mosquera Siobar Dice ahí Yorbelis Vázquez Vázquez Bueno Ahí está el listado Completo Como consiguen El listado Ingresan A Wintor ABC Punto Com Punto Co Esta es la página Oficial Ustedes Va a aparecer Inicio Así La foto mía Con lentes Aquí Bienvenido Y usted Le va a dar clic Aquí A la imagen O seguir leyendo 12 de agosto Y ahí va a aparecer Los nombres De las alcaldías O enlaces Que han publicado Los listados Ahí vamos Vamos con Alcaldía Villarrica Cauca Vamos cerrando Aquí para que No se Bueno Vamos a ver La alcaldía Villarrica Cauca Publicó También listado Vamos a ver Aquí Gracias por esas Estrellitas Bueno Dice Desde 9 de agosto En este listado Se encuentran Miren 315 beneficiarios Del programa Ingreso Solidario Que aún no ha realizado El cobro Alcaldía Villarrica Cauca Si usted es de esta alcaldía Vamos a compartir Este listado Por favor Ahí está Villarrica Cauca Vamos a ver Quien es el primero De este listado Ingresen a Wintorabc.com.co Que ahí encuentran Ustedes La información Bueno De Villarrica Cauca Es Cauca Está Acertemos Y está Supergiros Si hay un Acertemos Que es de su red Ya les expliqué Cómo desbloquearlo Entonces La primera persona Es Ángel Ángulo Varaona De Villarrica Jefferson Hurtado Vargas Yo creo que no saben Que son beneficiarios María Lazo Vía Vía Fara Giselle Castillo Velasco Esos son los beneficiarios Aquí hay un estado Pues enorme Si los nombro Todo Pues Son 315 Personas Les voy a nombrar Algunos Ustedes pueden entrar Si O sea Cuando le den Mire Cuando ingresen Según la alcaldía Le va a aparecer Pues directamente La alcaldía O el link De la página Y ustedes Lo que van a hacer Es Ahí en las publicaciones Está listado Si Porque hay hogares De pronto Que me dirán No lo consigo No Usted Va a encontrar Es el link De la alcaldía Que publicó Un listado Y usted Lo que va A dar es clic Hasta En las publicaciones Que tiene listado Ahí de la alcaldía Pues ahí Voy a encontrar En las noticias Eso La última persona Es Ramona Torrealba Que es beneficiaria Y tiene plazo Hasta hoy Yamile Noriega Barraza Y Vamos ahora Bueno Ahí ya está listado Ustedes los consiguen O sea Cuando Le dé clic Aquí Ejemplo Ah bueno Yo soy de Villarrica Cauca Entonces le va a abrir Así El link Automáticamente Click ahí Le va a salir así Ustedes bajan 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 Hasta que encuentran El listado Mira ahí está El 9 de agosto Lo publicaron ellos A las 10 y media De la mañana 10 y 38 Y lo abre Y empieza pues a leerlo Ahí Ah mire voy a averiguar Si está mi nombre Ahí Y vamos a ver Está Suárez Cauca También Qué bueno Que nos lo hubieran publicado Unos días anteriores Para haber hecho Pues Paso a paso Bueno Aquí les aparece así Mire Alcaldía de Suárez Cauca Bajan Bueno aquí está 9 de agosto O sea como que todos Publicaron fue 9 de agosto La alcaldía de Suárez Da a conocer El listado de personas Que no han cobrado El incentivo Del programa Ingreso Solidario Se recuerda A los beneficiarios Que se amplió el plazo Pues hasta hoy Y que Por favor Pues acerquen Si ya cobró Omita este anuncio Si no ha cobrado Pues pendiente Aquí hay 17 páginas La primera persona De esta página Es José Torres Restrepo Si José Torres Restrepo Por favor Si está en este listado Pues acérquese a cobrar El incentivo Si ya lo cobró Omita este anuncio Y la última De este listado Es Azneidi Zamora González Que es beneficiaria De Ingreso Solidario Y probablemente No lo sabe Alba Lucumí Valanta Lucumí ¿Se acuerdan? Comediante Lucumí Bueno Alba Lucumí Valanta Es beneficiaria Del ingreso solidario Así que por favor Si no Si alguien la conoce En la alcaldía De Suárez Dígale Señora Alba Usted beneficiaria Acérquese a cobrar A Superheroes O Aliado Superheroes Que es su red Damarzo Perea Bueno Ahí hay un montón de personas Ya saben Ahí está el listado Son 17 páginas Imagínense Póngale por 20 340 personas Que no saben O que tienen un paquito ahí Y miren Está la platica ahí Y no van y lo cobran Eso es lo que yo digo Personas que saben Que está la plata ahí Y yo no sé Si es que no 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 consultan O no saben No sé Algo pasa Algo pasa O falta más de gestión De las mismas alcaldías O sea Publicar dos días antes De que se venza el plazo Pues Yo creo que Bueno Ellos lo publican Les autorizan Probablemente por nombres Y apellidos Pero esto sería bueno Que lo hicieran Cuando inicia el pago Apenas inició Mire Estos son los beneficiarios Acérquese a cobrar Hay varios días Si Una Desde Digámosle De chance O de alcance Para que se pueda Compartir Y que la persona Que se encuentre en este listado Pues se acerque a cobrar ¿Cómo es posible Que haya más de 300 personas En Suárez Que no sepan Que tienen un pago De 400 mil 435 O a veces hasta De 800 mil pesos Y que lo necesitan Probablemente Que están de pronto Necesitando para hacer Un mercado Y miren Aquí está la oportunidad Tocaima Vamos con Tocaima Recuerden que estoy Revisando La misma página De Wintor ABC Wintor ABC .com Ahí vamos mirando Tocaima En Tocaima Pues buscamos el listado Vamos bajando Vamos bajando Hasta que lleguemos Al listado Ellos lo tuvieron Que haber publicado Por ahí el 9 O el 8 de agosto Bueno vamos a mirar Aquí Tocaima Mira aquí está El 9 de agosto Publicaron eso Miren Ahí está Miren 12 de agosto ¿Cuántas personas hay? Me imagino Que un montón 170 personas Nada más Y nada menos Que en Tocaima No saben Que tienen un beneficio Yo creo que es que nos Vamos a mirar aquí Cuál es el aliado Pagador de Tocaima En Tocaima Pues es de Departamento de Cundinamarca Que es paga todo Por favor Si usted es de Tocaima Tiene algún conocido Un familiar Un amigo De allá Dígale Bueno verifique Si en Tocaima Usted está ahí Hasta hoy tiene plazo Gladys Arias Romero Es la primera persona De este listado Y la última es Laura Rubiano Pava Mire 170 personas Que no saben Que tienen un beneficio De ingreso solidario Probablemente Porque Hasta el 9 de agosto Hasta el 9 de agosto Publicaron este listado De hace tres días Quiere decir Que no habían cobrado Este pago Hasta el 9 de agosto Bueno Si ya lo cobró Omítalo Pero si no lo ha cobrado Ahí está Alcaldía de Tocaima Son muchas personas Pues no más Yo creo que Muestra ver cuántas son Son nueve páginas Póngale por ahí Unas 200 150 personas 170 personas ¿Sí? Dice acá Vamos a ver Confirmar 170 personas Lo que les dije 170 Bueno Y Alcaldía de Nuqui Nuqui Chocó Nuqui Chocó Saludo para todos Los de Chocó Dice Listado de nuevos Beneficiarios De ingresos solidarios En el municipio De Nuqui Dice aquí Tilden ahí Bueno Yo creo que Nuqui Nuqui Chocó En el estado Se ayunta A continuación Personal Que se Miren Encuentra Personas beneficiarias De ingresos solidarios Si aparecen en el listado Deben dirigirse A la oficina De supergiros O comunicarse Con Andrés Roa Prado Que es Pues dicen Que el paisa En la alcaldía Municipal Entonces Mire aquí Toda la cantidad De personas Que hay Vamos a ver Cuántas hojas Compartieron Una, dos, tres, cuatro Hojas La primera persona De Nuqui Chocó Es Arvin Caizamo Pandales O Pandales Creo que debe ser Sandra González Ortiz De Nuqui Bueno En el Chocó Vamos a ver Aquí Es supergiros Bueno Allá si hay Un supergiros Si Vamos a ver Aquí Tocaima Ya bueno La última persona De este listado Es Fidelio González Ruiz Será que Hay alguna persona Aquí De Nuqui Chocó O no No hay ninguna persona De Nuqui Chocó Aquí en la transmisión O si Bueno Creo que no hay ninguno De Nuqui Chocó Seguimos aquí Bueno La última persona Es Fidelio González Ruiz Si usted lo conoce Si usted está En Nuqui Por favor Comparte esta información Este listado Para que No pierdan la oportunidad Porque hasta hoy Hay plazo Y mire que Muy pocas personas Vieron este listado Quiere decir que Yo creo que ni saben Que son beneficiarios Y tienen ese pago ahí Hay una cantidad de personas Mire Seguimos Alcaldía de Talaigua Nuevo Bolívar Vamos a abrirlo A ver Para un saludo Para todos Los de Bolívar Talaigua Es Talaigua Y creo que Estoy pronunciando bien ¿No? Bueno Vamos a mirar Aquí Bolívar Aquí está Esto es del 8 de agosto Lo compartieron Personas que Mire dice Mire lo que dice aquí Información de interés Para los beneficiarios Del programa Ingresos Solidarios Supergiros Subsanó El inconveniente De los traslados Que no se había hecho Efectivo El domingo 7 de agosto Si en el transcurso Del fin de semana Al beneficiario No le llegó el mensaje Debe acercarse A Supergiros A validar el giro Bueno Aquí Los beneficiarios Que se registren En la base De focalización Con PPT Podrán realizar El cobro Con este tipo De documento Los beneficiarios O sea que sí Con PPT Lo pueden cobrar Aquí hay 10 páginas La última persona Es de Talaigua Es Leiner José Villazón Jiménez Saludo para Leiter La primera persona De este listado Es Milena Ortiz Un saludo especial Para el enlace El encargado De Talaigua Nuevo Bolívar Pues él compartió La alcaldía Compartió este listado Hay una pues Cantidad Yo cuando digo cantidad Es que después De 50 personas Me parecen muchas Que no hayan cobrado Ese pago Si Seguimos buscando En el listado En la página De Wintor ABC Vamos a mirar Quien más Que alcaldía Eh Alcaldía de Sicuco Vamos a abrir Aquí alcaldía De Sicuco Que nos han compartido La alcaldía De Sicuco Dice Atención beneficiarios De ingresos solidarios Si aún has cobrado Con ese listado Para que los cobre Hasta cuando Dice que el corte 7 de Vamos a abrirlo aquí Ellos lo publicaron El 9 de agosto Corte buena Dice que un corte Aquí Bolívar Sicuco Ahí alcanzan a ver Cierto Jaime Javier Alvear Cristo Si alguien lo conoce Por favor Dígale que va a ser Que a cobrar la platica Ernesto Soraca Vera Osoraca Sojana Marlet Turizo Arbés Mire 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 Toda esta cantidad De personas Mire De Sicuco Mire La última persona Es No Está aquí Wilson Antonio Jiménez Barreto Geraldo García Martínez Bueno Ahí están ustedes Mire Ahí Qué lástima Que Pierdan Probablemente El beneficio Si dejan pasar Tres cobros Lo suspendan Y miren Ahí está la platica Para hacer el mercado Pagar los recibos Y Alcaldía De Morales Cauca Esos son los que han publicado Hasta el momento Recuerden que lo pueden conseguir En la página De Wintour ABC Estos Los nombres de la alcaldía Están publicado listados Alcaldía De Morales Cauca Vamos a buscar por aquí Un gran saludo Para todos los del Cauca De Morales Principalmente Aquí está Atención La administración De Municipal De Morales Informa Que amplía La plaza El 12 de agosto Cuántas páginas Hay aquí Que no han cobrado Vamos a ver Cuántas personas Yo creo que más de 100 En Morales Mire Hay 15 páginas Imagínense Imagínense La cantidad de personas Qué lástima Que dejen pasar Esta oportunidad La primera persona Que está en este listado De Morales De la alcaldía De Morales Es Luis Díaz Isaac ¿Tenemos alguna persona Aquí de Morales Cauca En la transmisión? Yo creo que sí Porque esto A nivel nacional ¿No hay ninguno De Morales? ¿O sí? Me parece Que no hay ninguno Estoy leyendo Los comentarios Y ninguno De Morales Pocos comparten La información Y mire Que hay hogares Que pueden estar Necesitando Este paguito Y este listado Y este listado Le puede servir Vamos a compartir La información Por favor Herminia Cuetoque Cuello André Felipe Camayo Vamos a ver Quién más Aquí está La última persona De este listado De 15 páginas Me parece Me parece exorbitante Tantas personas Que no se acerquen A cobrar la platica O no lo saben Es Ligia Caicedo León Mayerli Bautista Pajoy Es una de las últimas De este listado Mayra Vanessa Palacio Flor Alcimanuel Muelas Rivera Tindia Leandra Córdoba Camero Mejor dicho Aquí termino Toda la mañana Y no termino De contar A todos los que faltan Más de 150 Ustedes se encuentran En la alcaldía De Morales Bajan 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 Miren lo que yo hago Bajan 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 Y hasta que encuentren En el listado Ahí está Miren Listo Por el momento Esas son las alcaldías Que han publicado Algunos enlaces Han hecho Esa labor De publicar Los listados De que faltan Todas esas personas Donde encuentra Usted los nombres O los listados Ustedes ingresan A la página De Wintorabc.com.co Y ahí Pues ustedes Aparece Bueno Aquí Aparece Bueno De para atrás Ahí Al parecer Hay muchas personas Ingresando Pero usted Lo puede hacer Wintorabc.com.co Consulta el listado Y ahí puede ingresar Listo Ya saben Recordándoles Siempre que estoy Para servirles Voy a seguir Haciendo La gestión Ya les enseñe Cómo Ingresan A google Wintorabc.com.co Ingresan A la En la parte De inicio Aparece Esta imagen Ustedes Da clic Ahí Y aquí Empiezan Pues Conforme Vaya Subiendo Más listados Pues Se los voy Traiendo A todos Ustedes Por el momento Estas son Las personas Me parece Increíble Que hayan 315 Personas En Villarrica Cauca Me parece Muchísimas Personas Ahora Si usted Ve este Video Un día Que no sea Doce Hoy Porque hasta Hoy Hay plazo Debe estar Atento En septiembre Porque puede Que le venga Acumulado De que esté Aquí Significa Que es Beneficiario Compartamos Esta información Por favor Cuídense Mucho Y que pasen Un feliz Día Ya saben Voy a seguir Subiendo Los listados Los que vaya Consiguiendo Verificando Lo voy subiendo En la página De Wintour ABC O lo voy Compartiendo En Facebook Wintour ABC Tenga mucho Cuidado Porque también Hay personas Diciéndole Venga Yo le hago El trámite Yo le ayudo A cobrar No Usted Mimito Si está En el listado No le dé Datos A nadie Hacérquese A cobrar A supergiros Con su cédula O con su PPT A la principal Pero hay plazo Hasta hoy Chao